Vamos a ver, bonito Cusco Vamos a gozar, bonito Cusco Eso Para ti, Cusco Mucho cariño para Lina en sí Y la gente linda del Cusco Vamos a ver, vamos a ver Yo soy Cusquenito, hijo de los hijas 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 Eso Eso Nos vamos bailando, señores Nos vamos gozando Arriba, arriba Eh, 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 eh Vamos a ver, Mendoza Y Orquesta Para tú, el Perú A bailar Urubambinita Carita, carita redonda Su llamo en magia Guardián eterno De tu hermosa tierra Vamos a ver, vamos a ver Yo soy Orgulloso Con mi Zaxa y Gua Tierra vegetaria Tierra vegetaria Tierra de los hijas Ya volveré Ya volveré A mi tierra ya volveré Para comer Mi chiritu Su frutillata es lo mejor Ya volveré, ya volveré A mi tierra ya volveré Para comer mi chiringu Su frutillata es lo mejor Eso, 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 eso Que te has creído En lo que tú piensas Porque eres bonita Quieres que te ruegue Quieres que te ruegue Ya no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras Son interesadas De mala conciencia Que te has creído Que lo que tú piensas Porque eres bonita Quieres que te ruegue Quieres que te ruegue Eso, 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 eso Ya no quiero verte Tampoco escucharte Porque tus palabras Interesadas Interesadas El rincón Se ha llevado Solo sus padres Están llorando Sus hermanitos Están sufriendo Solo sus padres Están llorando Sus hermanitos Están sufriendo Tampoco escucharte Tampoco escucharte Ella no sabe Ella no sabe que estoy sufriendo Ella no sabe que estoy llorando Ella no sabe que estoy sufriendo Ella no sabe que estoy llorando El mil canotas se lo ha llevado El mil canotas se lo ha llevado Entre sus aguas se lo ha llevado Hay querer, querer, hay amar, amar Trabajo había sido querer olvidar Hay querer, querer, hay amar, amar Trabajo había sido querer olvidar Música Ese río de Andamuelas Casi, casi me han llevado Ese río de Andamuelas Casi, casi me han llevado Eso Y una linda profesorita En su brazo me han salvado Y una linda profesorita En su brazo me han salvado Música Mejor no porque te cruzas Vamos, Juancito Pérez Eso, eso Andarás a los arriba señores Arriba en Cusco Andarás tras ese río Que sigo de mis amores Como dice Andarás tras ese río Que sigo de mis amores Música Al verme llorar, lloraba Al verme sufrir, sufría Al verme llorar, lloraba Al verme sufrir, sufría Música 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 Profesorita Profesorita, profesorita Profesorita, profesorita Que buena patagana Nos compraremos una casita Que nos tratemos pa' los dos Nos compraremos una casita Que nos tratemos pa' los dos Música Zapatá, zapatá, zapatá Eh, eh, eh Eso, eso, eso Arriba puro Buena Jimmy, ayte Salud, salud Arriba puro, arriba puro Ay Música Contigo yo aprendí A querer sin condición Contigo yo aprendí A querer sin condición No hay manera en el amor Me dijiste en su día Pero sin embargo voy Te alejaste ya de mí Estoy marrera en el amor Me dijiste en su día Pero sin embargo voy Te alejaste ya de mí Eso Vamos a ser Eh, eh, eh Arriba puro Para ese paso la señora Nancy Vamos a ser Mamá Luz, luz, luz Pues, goza la vida La vida es una sola Vamos, vamos Señora Rita Micaela Ay, ay, ay Vamos, Víctor Ay, juzgueñita de mi amor Yo no sé lo que pasó Ay, juzgueñita de mi amor Yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión Lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor Recuerdo solo que da Después de tanta ilusión Lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor Recuerdo solo que da No sé qué deseo me has hecho No sé qué cosa yo tendré El día te voy queriendo De noche te voy soñando No sé qué cosa hayas hecho No sé qué cosa yo tendré El día te voy soñando De noche te voy soñando Salud, 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 salud Sírvete, sírvete, sírvete Sírvete, papá No lo votes, no lo votes Eso, eso, eso Vamos, señora Nancy Arriba el Perú Y arriba la fiesta Buena, ya que malqui Dale, 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 dale Eso Por el dueño de santo y Ahora sí Dios mío